Esther Nevado, concejal de salud del Ayuntamiento de Murcia, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hablaba yo de esas cifras atroces y sobre todo de los casos que no se detectan a tiempo y que incluso van transmitiendo la enfermedad hasta que eso se produce. Sí, bueno, yo creo que cuando hablamos de las cifras es indecente, porque, no sé si lo sabes, pero este año se cumplen 40 años del primer caso que se detectó en España. 40 años y todavía seguimos hablando de víctimas y todavía seguimos hablando de esta enfermedad. Yo creo que es el momento, bueno, el momento lleva siendo mucho tiempo, pero sí que ahora es ineludible abordarlo directamente y poner todas las medidas que sean necesarias para conseguir de una vez por todas acabar con el VIH en nuestro municipio, en nuestra región, en España y yo creo que en el mundo. ¿Cuál es la estrategia de detección sobre todo y de eliminación del estigma que tiene el Ayuntamiento de Murcia para luchar contra este virus y contra una pandemia silenciosa, pero que como bien apuntas dura ya más de 40 años? Más de 40 años. La estrategia que nosotros queremos seguir tiene un poco que ver con una estrategia mundial. Según CESIDA, la mayor parte de los casos de VIH se detectan y se dan en las grandes ciudades, en los grandes municipios. Entonces, es ahí donde se tiene que actuar. Murcia es un gran municipio, por lo tanto, es desde lo local, desde donde tenemos que actuar. Los municipios son espacios de acción, o sea, es el momento, es el lugar donde se pueden producir los cambios. Así que nosotros lo que estamos haciendo un poco es pensar globalmente y actuar localmente. Lo que vamos a hacer es, bueno, a través de la adhesión al Manifiesto de París, que formalizamos esta adhesión en el 2019, lo que queremos poner en marcha, de hecho ya estamos poniendo en marcha, es una estrategia municipal para erradicar el VIH. La estrategia se llama Fast Track Cities, nos adherimos a ese movimiento, al movimiento de las Fast Track Cities, y lo que estamos haciendo es poner en contacto a todas las entidades que ya están trabajando con el VIH, poner en contacto a la administración regional, a los hospitales que están trabajando en las unidades de infecciosos, y el ayuntamiento pues tiene un papel dinamizador en el que ordenamos un poco todos los recursos y tratamos sobre todo de abordar esos dos objetivos que tú estabas aludiendo. Por un lado, la detección precoz, que si quieres ahora te cuento un poco las acciones que estamos haciendo en ese sentido, y por otro lado, la ruptura del estigma social. Un estigma que afecta directamente a la gente que tiene que convivir con el virus, por ejemplo, asociaciones como Visibles, aquí en el municipio de Murcia, o el colectivo Galáctico en Cartagena, han programado actos para esta tarde a las seis en el Jardín de la Constitución en la Fama, de homenaje a las víctimas del SIDA, y en Cartagena, en la calle Capitán de Ripoll, esquina con Carlos III, pues bueno, actos institucionales como el que ha habido también esta mañana en la Glorieta de España, en la plaza del ayuntamiento, que no hacen otra cosa que visibilizar esta patología que fue, la verdad, pues muy popular o muy conocida con artistas o personajes, caso de Freddie Mercury, que murió de SIDA, entre otros, ¿no? Pero que muchas veces, a lo mejor, pues no llega principalmente al segmento de población joven, que es según las cifras del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, quienes más se infectan porque incluso no saben que tienen el virus. Me refiero, en los últimos años, al colectivo de mujeres entre los 19 y los 25 años, que no tienden, además, a hacerse las pruebas a través de la atención primaria de los médicos de cabecera. Sí, efectivamente. Bueno, quería comentarte con respecto a los actos de hoy. Creo que es importante señalar que en el Ayuntamiento de Murcia no solo hemos hecho un acto en la Glorieta, en la plaza de la Glorieta, que hay un lazo hecho con flores donde hemos hecho un homenaje a las víctimas, sino que también el Ayuntamiento, por primera vez, le ha abierto las puertas del Salón Consistorial a las organizaciones para hacer un homenaje a la lucha de todas estas organizaciones que durante tantos años llevan trabajando para la erradicación del VIH. Este acto institucional ha sido presidido por el alcalde de Murcia y es importante porque es la primera vez, como digo, que en el Ayuntamiento se hace algo así. Pues ya iba siendo hora. Ya iba siendo hora y sobre todo teniendo en cuenta cuál es el objetivo final, que el objetivo final es visibilizarlo y normalizarlo y sobre todo trabajar para romper el estigma. Yo creo que es algo reseñable. Esta tarde sí que nos sumaremos a las seis de la tarde al homenaje que hay en el memorial y todos los actos creo que son necesarios encaminados a la visibilización. Y después tenemos que hacer acciones también encaminadas a actuar directamente. Desde el Ayuntamiento también ponéis en marcha una campaña institucional, cero casos reto 2030 en los nueve años que nos quedan para llegar a esa fecha. ¿Cuál es la calendarización o qué se pretende hacer para conseguir eso? Bueno, el reto 2030 es el reto de ONU-Sida para acabar con la pandemia. El objetivo, el 95-95-95, que el 95% de las personas sean capaces de detectarlo precozmente, que el 95% puedan acceder a un tratamiento y que ese 95% que hace al tratamiento consiga que el virus sea indetectable y por lo tanto intransmisible. Esa idea tenemos que remarcarla bastante porque cuando una persona que convive con el VIH consigue que la carga viral sea tan baja que el virus es indetectable, no lo puede transmitir. Y yo creo que eso es importante, hacer esa pedagogía para que la gente lo entienda. Para que la gente lo entienda y para que aquellas personas que puedan haber estado en contacto con el virus sepan que tienen que adherirse al tratamiento para poder hacer que su carga viral sea tan baja como para no poder transmitirla. Y, Máxime, cuando hemos conocido también datos que nos dicen, por ejemplo, que en la región de Murcia el 25% de posibles infectados que están en situación de riesgo no puede acceder a la preexposición, por ejemplo. Es un dato bastante significativo. Sí, bueno, eso es una demanda que hoy han puesto de manifiesto las organizaciones y es que el PrEP está dentro de la cartera de la sanidad y puede ser recetada a aquellas personas que están en contacto con otros pacientes que sí que tienen VIH, pero que aún la receta de este medicamento no está a la altura de otras comunidades. Entonces creían y han demandado esta mañana en su manifiesto que es necesario una mayor pedagogía a los profesionales sanitarios y también a las personas que conviven con personas que conviven con el VIH para poder extender ese tratamiento que es, como digo, preventivo. ¿Cuál es la principal reclamación o qué inquietudes te transmiten? Porque sabemos que desde la Concejalía de Salud, tanto tú como tu equipo de trabajo, estáis muy en contacto con estas asociaciones y estos colectivos. ¿Qué piden? Por ejemplo, un centro o un lugar de referencia como hay en ciudades no tengo que irme a Barcelona o a Madrid, que son referencia en España, sino a la propia Alicante, para chequear, para tener ese testado permanente o muchas veces esas premisas que tienen los médicos de cabecera, atención primaria es la puerta de entrada al sistema, para reforzar esa detección precoz y el tratamiento. Sí, una de las primeras demandas que nos han hecho y sobre todo la más concreta es la necesidad de un centro de detección temprana municipal. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que a través de la atención primaria tú puedes acceder a través de tu médico de cabecera y solicitar que te hagan las pruebas, pero hay personas, por equis razones, que a lo mejor no tienen esa facilidad o no les apetece contarle a su médico de cabecera que a lo mejor han tenido una conducta de riesgo. Y en ese sentido, una consulta externa, una consulta municipal, una consulta en la que se garantiza el anonimato, y que es diferente a la atención primaria, como estábamos diciendo, pues puede favorecer que esas personas que creen que han podido tener una conducta de riesgo puedan hacerse la prueba rápida. Además, esa consulta es una demanda que nos han hecho, pero no solo es una demanda, es que va a ser una realidad. Ya estamos trabajando, de hecho ya estamos trabajando para ponerla en marcha y prevemos que a lo largo del primer trimestre del año que viene podamos tener la consulta en marcha. Esa consulta no va a tener solo una parte de diagnóstico rápido, sino que además va a estar apoyado por una facultativa, por una médico del servicio de salud. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe un positivo, no se puede ir a su casa. Claro. Después de recibir el positivo, pasa a la consulta con nuestro médico, donde le informan, donde le hacen esa acogida, de hecho también contará con un psicólogo para que en caso de necesitarlo pueda también recibir esa atención personalizada. y creemos que esa es la fórmula, creemos que es la manera para evitar, o sea, para conseguir esa detección precoz. Creemos que es una medida concreta, una medida directa y creemos que va a tener un resultado muy positivo. ¿Y qué ubicación tendría ese centro o todavía no está decidido? Bueno, lo más probable es que esté en el Centro Municipal de Salud, en la ubicación que tenemos en la Plaza Preciosa. No obstante, todavía tenemos que determinarlo. Pero, como sabes, estamos en pandemia y todos los recursos de salud, ahora mismo, aunque nosotros seguimos trabajando otras cuestiones, como por ejemplo esta, todo está orientado a la vacunación del COVID. Entonces, actualmente, todas nuestras instalaciones están dedicadas a eso. En el momento en el que consigamos reubicarlas o que la intensidad baje, pues podemos tener ya esa ubicación, que como te digo, yo creo que para el primer trimestre del próximo año la tendremos lista. Bueno, se van dando pasos en este día mundial de la lucha contra el SIDA, que, ya decimos, afecta en la región en el entorno a los 3.000 pacientes y hay muchos de ellos incluso que no saben que puedan padecer este virus de inmunodeficiencia humana. Pero la otra pandemia a la que nos preocupa y nos ocupa en esta sexta ola es la de la COVID-19. Ayer, precisamente, tenía yo oportunidad de ver en el Palacio de los Deportes de Murcia cómo está funcionando la disposición de la tercera dosis para mayores de 60 años. Todo perfectamente organizado. ¿Cuál es el dispositivo que se está llevando a cabo, no solo en el Palacio, sino en otras dependencias municipales, Esther? Bueno, como sabes, nosotros nos coordinamos con el Servicio Murciano de Salud, con la Dirección General de Salud Pública. Actualmente estamos vacunando a los mayores de 70 y hemos empezado con la vacunación con la tercera dosis de los mayores de 60 años. Pero es que no solo eso, además, en los servicios municipales de salud estamos vacunando la vacuna de la gripe y también, por las tardes, estamos vacunando la vacuna del meningococo para los adolescentes y los jóvenes que no se vacunaron en su momento y esa campaña también es muy importante. Que es la más difícil, quizás, de llegar, porque hemos hablado en alguna otra ocasión, incluso las universidades públicas han hecho llamamiento a sus estudiantes porque una meningitis te puede, incluso, te puede costar la vida. Efectivamente. Actualmente, la meningitis, como digo, la tenemos en el centro de la Sala Preciosa por la tarde, todas las tardes. Cualquier persona entre 14 y 20 años puede acercarse sin cita previa y vacunarse del meningococo. Los mayores de 60 sí que tienen que pedir cita previa para vacunarse y o bien se les deriva al centro que tenemos en Salitre o bien al Palacio de los Deportes. Pero también es cierto que todas aquellas personas que aún no se han vacunado sí que pueden acceder sin ningún tipo de cita previa a cualquier centro de vacunación y se les pondrá la vacuna. Hacemos esto porque si a alguien que aún no se ha vacunado de repente, en un momento, se le ocurre vacunarse, no le podemos poner ninguna traba. Ven y lo hace y te vacunas. Además, cuando se acumulan cantidad de dosis sin utilizar, que incluso alguna se puede caducar en los almacenes de la comunidad autónoma. No se termina, no se va. No sucede, intentamos que no suceda. Pero sí que es cierto que tenemos un problema con aquellas personas que todavía no se han vacunado. Los negacionistas dichosos y los antivacunas, que en esta región hay en el entorno de los 100.000 todavía. Y algún acomodado también, que no ha encontrado el momento todavía. Yo creo que los que se acomodan, sobre todo en las UCIs, ahí ya cuando llegan al ingreso hospitalario, le van diciendo al enfermero o al médico en la ambulancia no me he vacunado, por favor, insista en que se vacune la población. Es que al final la desconfianza en la ciencia o la ignorancia hace a veces a enemigos muy, muy complicados de debatir. Por eso incluso desde varios sectores económicos se está pidiendo la implantación del pasaporte COVID, y no sé si en el municipio de Murcia o por parte del ayuntamiento habéis recibido también esas peticiones. Bueno, esas peticiones las están haciendo las organizaciones de hosteleros. Creo que es una reivindicación justa y creo que puede solucionar en parte el problema, sobre todo porque desde que se está hablando de esto hay más personas que están acudiendo a vacunarse por primera vez. Hay más personas que todavía no se hayan vacunado que han decidido que a lo mejor este es el momento. Así que cualquier medida creemos que va encaminada a mejorar las cosas. Se nos avecinan unas navidades complicadas. Actualmente la legislación es aperturista, sí que las restricciones se han relajado, pero yo creo que tenemos que ser responsables en la planificación de los eventos que estamos haciendo, intentar ser conservadores y preservar la salud de nosotros y de la gente que nos rodea. Pues sí. Esther, gracias por acompañarnos en esta jornada. El próximo miércoles nos acercaremos un poquito más a los servicios municipales de salud del Ayuntamiento de Murcia. Muy bien, muchas gracias.